Hola, esta vez vamos a estudiar un proceso adiabático para un gas ideal y para ello pues simplemente necesitamos recordar cómo se escribe la primera ley en el caso de que tengamos un gas ideal habíamos encontrado, bueno en general la primera ley, la escribimos así si es que si es que la escribimos en forma diferencial la podemos escribir de esta manera y en particular para un gas ideal habíamos visto entonces que la diferencial de la energía interna la podemos poner en términos de la capacidad calorífica volumen constante el número de moles n y la diferencial de temperatura esto simplemente recuerden de la definición de capacidad calorífica a volumen constante y del hecho de que un gas ideal depende únicamente de su temperatura entonces aquí tenemos la primera ley escrita para un gas ideal en el caso que estamos considerando que es un proceso adiabático recuerden que eso quiere decir que no hay intercambio de calor con los alrededores tendríamos un sistema cuyas fronteras no permitan el intercambio de calor con los alrededores por lo tanto entonces esto es cero la diferencial de calor es cero y lo podemos escribir de la primera ley simplemente así es decir para un proceso adiabático el cambio en la energía interna es directamente igual al negativo del trabajo que también podemos ver de acá si esto es cero el cambio en la energía interna es directamente el negativo del trabajo y bueno esta ecuación la podemos integrar primero la podemos escribir acomodar de forma que sea fácil de integrar para eso pues simplemente sustituimos la parte donde aparece la presión utilizando la ecuación de estado del gas ideal entonces recuerden que presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura entonces simplemente despejamos la presión y eso nos quedaría igual a menos que ya venía de acá arriba este signo menos nRT entre el volumen por la diferencial del volumen entonces aquí simplemente la presión la sustituimos de la ecuación de estado del gas ideal nos queda esto de aquí y luego podemos acomodar la temperatura la pasamos dividiendo acá con la diferencial de temperatura entonces vamos a escribirlo así el número de moles y la capacidad calorífica de volumen constante lo pasamos dividiendo de hecho desde aquí podemos cancelar el número de moles porque aparece en ambos lados de la ecuación entonces simplemente pasamos dividiendo la capacidad calorífica de volumen constante del lado derecho teníamos la constante universal de los gases y entonces acá ponemos Cb y esto multiplica a db entre b esta ecuación ya la podemos integrar de manera muy sencilla antes de hacerlo incluso desde aquí ya podemos ver por ejemplo que si tenemos una expansión adiabática entonces la diferencial del volumen es positivo y hay que ver si esto es positivo este número esta es la constante universal de los gases que sabemos que es positiva la capacidad calorífica de volumen constante siempre es positiva esto no puede ser negativo entonces esta constante es un número positivo y acá tenemos un menos entonces en una expansión adiabática la diferencial del volumen sería positivo todo esto es positivo y con este menos entonces nos quedaría algo negativo eso quiere decir entonces que la diferencial de la temperatura sería negativa y entonces una expansión adiabática siempre involucra una disminución de la temperatura y de manera análoga si tuviéramos una compresión adiabática entonces ahora la diferencial del volumen sería negativo tenemos la constante positiva y el signo menos entonces todo esto nos quedaría algo positivo en este caso entonces la diferencial de la temperatura sería positiva es decir, para una compresión adiabática entonces tenemos un aumento en la temperatura y podemos reescribir también esta constante voy a reescribir la ecuación simplemente para que sea más sencillo verlo teníamos dt entre t igual a menos r entre cb por db entre b y de aquí podemos ocupar recordemos que la relación entre las capacidades caloríficas para un gas ideal es tal que tenemos que cb cp, perdón la capacidad calorífica a presión constante es igual a cb es igual a cb más r entonces podemos escribir r como cp menos cb esto lo sustituimos acá acá donde aparece esta constante entonces r entre cb entonces r entre cb va a ser cp menos cb entre cb que podemos escribir como cp entre cb menos 1 simplemente dividimos por el denominador y recordemos que el cociente de cp a cb es lo que habíamos llamado gamma nos queda todo esto como gamma a la menos 1 como gamma a menos 1, perdón recordemos que gamma era justo este cociente cp entre cb y de esta forma entonces voy a recibir la ecuación esta constante la podemos escribir simplemente como gamma menos 1 entonces quedaría así la ecuación tenemos dt entre t igual a menos gamma menos 1 por db entre b y entonces aquí es muy sencillo integramos del lado izquierdo de una temperatura inicial a una temperatura final y del lado derecho de un volumen inicial a un volumen final el término menos gamma menos 1 es una constante sale de la integral entonces esto nos quedaría así estas integrales pues son logaritmos naturales del lado izquierdo entonces tenemos el logaritmo natural de la temperatura final menos el logaritmo natural de la temperatura inicial es igual a menos gamma menos 1 que multiplica al logaritmo natural del volumen final menos el logaritmo natural del volumen inicial y simplemente vamos a acomodarlo para que tengamos de un lado todo lo que involucra al estado de equilibrio final y del otro lado lo que involucra al estado de equilibrio inicial entonces este término lo pasamos del lado derecho y este término lo pasamos del lado izquierdo nos quedaría entonces así logaritmo natural de la temperatura final más gamma menos 1 que multiplica al logaritmo natural del volumen final es igual al logaritmo natural de la temperatura inicial más acá tenemos este menos con este menos nos queda más gamma menos 1 que multiplica al logaritmo natural del volumen inicial y simplemente utilizando las propiedades de los logaritmos esta constante la ponemos como exponente recuerden que los logaritmos bajan los exponentes lo subimos acá y luego tenemos la suma de dos logaritmos eso lo escribimos como la multiplicación el logaritmo de la multiplicación y lo mismo podemos hacer de este lado es análogo completamente entonces nos quedaría así temperatura temperatura final que multiplica al volumen final elevado a la gamma menos 1 todo esto es el argumento del logaritmo igual al logaritmo de temperatura inicial que multiplica el volumen inicial todo elevado la gamma menos 1 el volumen inicial perdón y todo esto es el argumento del logaritmo como tenemos logaritmo en ambos lados de la ecuación podemos sacar utilizar la exponencial la función inversa en ambos lados entonces cancelamos los logaritmos y nos queda simplemente que temperatura final por volumen final a la gamma menos 1 es igual a temperatura inicial por volumen inicial a la gamma menos 1 y esto entonces es lo que nos define la relación que hay entre temperatura y volumen para un proceso adiabático lo podemos escribir así de esta forma cuando relacionamos dos estados de equilibrio podemos poner aquí el estado 1 y acá el estado 2 es lo mismo entonces puedo escribirlo así como temperatura 1 por volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a temperatura 2 por volumen 2 perdón acá lo estoy escribiendo mal sería así es igual a temperatura 2 por volumen 2 a la gamma menos 1 e incluso como tenemos esta relación entre dos estados de equilibrio en general también lo podemos escribir así como temperatura por volumen a la gamma menos 1 es igual a una constante recuerden que esto es equivalente a lo que tenemos acá arriba si temperatura por volumen a la gamma menos 1 es igual a una constante entonces podemos igualar dos estados de equilibrio del sistema y también lo podemos reescribir esto en términos de la presión y el volumen simplemente volvemos a usar la ecuación de estado del gas ideal y escribimos la temperatura en vez de escribir la temperatura escribimos presión por volumen entre nr y eso nos va a quedar entonces así por b a la gamma menos 1 igual a una constante esta parte que es una constante n por r lo pasamos multiplicando acá y de todas formas seguimos teniendo una constante del lado derecho entonces esto es equivalente a tener esta ecuación y además acá tenemos volumen a la gamma menos 1 multiplicado por volumen sumamos los exponentes y nos queda gamma menos 1 más 1 nos queda simplemente el volumen a la gamma entonces a final de cuentas nos quedaría una ecuación de este tipo presión por volumen a la gamma es igual a una constante y entonces podemos escribir esta ecuación para dos estados de equilibrio como presión 1 volumen 1 a la gamma igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma entonces acá tenemos estas dos formas y estas dos formas acá en términos de temperatura y volumen y acá en términos de presión y volumen son dos formas de escribir la relación que hay entre dos estados de equilibrio entre un proceso adiabático abajo entonces en cuanto al trabajo pues simplemente recordando que la diferencial de la energía interna es igual a menos la diferencial del trabajo para un proceso adiabático porque no hay intercambio de calor o si lo ponemos en forma finita de esta forma como delta o igual a menos W entonces el trabajo pues es simplemente el negativo del cambio en la energía interna y como el cambio en la energía interna es lo podemos escribir nuevamente en términos de de la capacidad calorífica de volumen constante sería menos n cb de t y acá en la en la delta de la temperatura pues es justo temperatura final menos temperatura inicial si el menos que tenemos afuera lo metemos ahí entonces lo que obtenemos es que el trabajo para un proceso adiabático es n por cb que multiplica a temperatura inicial menos temperatura final pues aquí es importante que recuerden el orden de de la diferencia de temperaturas simplemente por este menos que teníamos acá que entonces nos cambia aquí el orden y también podemos escribirlo en términos de la presión por el volumen simplemente sustituimos nuevamente acá en vez de las temperaturas sustituimos otra vez presión por volumen entre n r entonces otra forma de escribir el trabajo para un proceso adiabático es como cb entre r el número de moles se va que multiplica a la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2 o inicial y final recuerden y como acabamos de ver esta esta constante o más bien r entre cb quedamos que era gama menos 1 aquí tenemos el inverso cb entre r también lo podemos escribir como 1 entre gama menos 1 que multiplica presión por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 aquí está tenemos estas dos formas esta y estas dos de acá para calcular el trabajo cuando tenemos un proceso adiabático dependiendo de los datos que tengamos podemos ocupar esta o esta entonces en el diagrama de presión contra volumen un proceso adiabático es parecido a un isotérmico pero tiene una mayor pendiente por ejemplo acá estas líneas más delgadas son las isotermas que pasarían aquí por el punto a y acá por el punto b entre a y b tenemos acá esto que sería un proceso adiabático y entonces la pendiente es más pronunciada que para un isotérmico justo porque presión y volumen como acabamos de ver el producto de la presión por el volumen pero elevado a la gama menos uno es una constante mientras que para el proceso isotérmico simplemente presión por volumen es una constante es decir la presión es inversamente proporcional al volumen para el proceso isotérmico para el adiabático la presión es inversamente proporcional al volumen elevado a la gama menos uno y el área bajo la curva del proceso adiabático es el trabajo que acabamos de encontrar cómo se calcula muy bien espero que esto les haya ayudado hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.